Como da la pelota Nicolás de la Cruz, en definitiva, ahí está de la Cruz, de la Cruz va a mandar el envío contra el área, va a llegar el centro, busca Araujo, viene el envío largo para Ronald Araujo, cabezazo, Pelistri, gol, Uruguayo Facundo Pelistri de cabeza, dos cabezazos en el área, terminan adentro, el envío de la Cruz, buscando el segundo palo para Ronald, ganó Araujo, metió la pelota al medio, no pudo llegar un elemento uruguayo, y metió una diagonal furiosa, Pelistri, para agacharse y cabecear casi en la raya de gol, para ponerla de pico al suelo y para que Uruguay, como les dije, a los ocho minutos, ya esté ganando en New Jersey, Uruguay 1, Bolivia 0, Pelistri, esto hay que resolverlo por la vía rápida. Señores, un muy buen centro de la Cruz, la pelota para Ronald Araujo, que apareció por el sector izquierdo, cambió el esférico hacia el medio, no llegó Matías Olivera, estaba Pelistri al acecho, se agachó con el toque de cabeza, y Pelistri pone a ganar rápidamente Uruguay, está bien, les dijimos, era cuestión de afinar la puntería, llegó la segunda ocasión, Uruguay está en ventaja. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. El Cristal del Uruguay, la radio más grande del interior, evidentemente, la única del interior, con derechos debidamente adquiridos para transmitir la Copa América de Selecciones. Y en el estadio estamos, y Valverde va tirando para el futbolista Araujo, corre Araujo por izquierda, Araujo para Darwin, Darwin en el área, tiró, viene, gol. Gol, gol, gol. Gol Uruguay, el goleador Darwin Núñez, la sana costumbre de seguir marcando partido tras partido, claro, cuando la pelota se la pone en redondita al centro delantero, el centro delantero le basta con un par de movimientos, un par de diagonales, y después encargarse del resto, Araujo vino por afuera, tiró la pelota en diagonal adentro, un movimiento fantástico de Núñez para romperle el arco arriba, Vizcarra, Uruguay del medio a la banda y de la banda hacia adentro, tan fácil, tan sencillo parece, para que todo concluya en el segundo de Uruguay. Darwin Núñez lo hizo 21, está bien, Uruguay 2, Bolivia 0 por la Copa. En tres toques Uruguay llegó sobre el área del rival, una pelota puesta larga para que corriera a Massimiliano, Araujo por la izquierda, un gran pase de Araujo para Darwin, que le marcó la diagonal, le marcó donde quería el esférico, Uruguay, ganó muy bien las espaldas de los zagueros y después definió de pierna zurda, notable, ante la salida de Vizcarra para marcar el segundo, y para que tempranamente Uruguay le empiece a bajar lentamente la cortina del partido. Uruguay lo empieza a liquidar, aparece el goleador, apareció Núñez. Es otro corazón de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. No, pero además, la idea que él ayer manifestó, esa de ser un equipo rápido, ser un equipo intenso, ser un equipo que juegue en campo ajeno, ser un equipo que tenga posición de la pelota, hace rato que no se está dando. Entonces, bueno, buscá variantes con algunos que tengan ganas de aprovechar minutos. Lo que pasa es... Darwin para Nico, Nico para Maxi, 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 está, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol que allá se va a abrazar con todos los suplentes, vuelve a facturar, vuelve a marcar, vuelve a decir presente en la red adversaria, puede decir el entrenador que los tres puntas hoy marcaron en esta victoria de Uruguay, un equipo que se había caído en el segundo tiempo, que jugaba a otra velocidad, que estaba dejando pasar los minutos, que no se enchufaba y no se metía, que sabía que tenía el resultado asegurado, bueno, Araujo de Puntín, y ante la salida de Vizcarra definió, la pelota entró pidiendo permiso, pero entró Uruguay marca el tercero, Uruguay 3, 32 del segundo tiempo, Maxi Araujo lo hizo, Bolivia 0. Un golazo de Uruguay, realmente un golazo, un pase fantástico, de Nico de la Cruz filtrado para que apareciera allí Maxi Araujo, la hilvanaron por la derecha, la pelota vino para de la Cruz y un pase de ensueño de la Cruz para que apareciera Araujo, para que marcara el tercer tanto de Uruguay, el segundo en la Copa América de Araujo, este descubrimiento de Bielsa que juega realmente muy bien. Uruguay ya lo tenía liquidado, lo termina de sentenciar, Uruguay gana, gusta y golea. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 35 de la segunda parte, 3 a 0, gana Uruguay, se viene Suárez a la cancha, lateral que va a tomar el conjunto compatriota por intermedio de Viña, Viña para Olivera, se viene abajo el estadio, créanme, ya se sacó el chaleco, ya se puchó la camiseta, ya Suárez está preparado para jugar estos 10, más la llapa que otorga el árbitro paraguayo, qué buena la de Valverde, la tiró por un costado, la fue a buscar por el otro. Valverde para Pellistri, Pellistri va a devolver para Valverde. ¡Gol! Lazo Uruguay, el capitán, Federico Valverde lo hizo, una jugada que él arrancó contra el costado derecho, cruzando la mitad de la cancha, la tocó por un costado, la fue a buscar por el otro, y Lomas Pancho avanzó, y fue cortando hacia adentro, pero se dio cuenta que Pellistri andaba por afuera, y que en el libreto de Bielsa está a jugar con los extremos, y Pellistri llegó prácticamente hasta el área, y sabía que tenía que meter la pelota para un Valverde, que iba a llegar de 9 para definir de primera, de derecha, abajo, contra el palo más lejano de Vizcarra, es el cuarto de Uruguay, faltaba enchufarse muchachos, llegó uno más, el cuarto tanto como llegó hace un rato el tercero, y como si sigue jugando para adelante, llegaron más goles, una exhibición de Uruguay, 4 a 0, nos empieza a ilusionar, créanme, nos empieza a emocionar también, junto a los uruguayos que están en la tribuna, Uruguay 4, Bolivia 0, empachado de fútbol estamos. Señores, un golazo de Uruguay, gran jugada de la Celeste, la arrancó Valverde, la terminó el capitán, un pase para Pellistri, que a esta altura es de lo mejor que ha mostrado la selección nacional, Pellistri al medio, Valverde de derecha, la puso abajo contra el palo de Vizcarra, nada que hacer para el guardameta boliviano, Uruguay se florea en New Jersey, Uruguay gana por goleada, Uruguay 4, Bolivia 0. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. ¡Buenicia! Bueno, ahí está Olaza, también viene de Arrascaeta, para pararse detrás de la bola, va Suárez a buscar, Araujo por el segundo palo, Ventancur, Quique Olivera, y el otro que se mete es Olivera, Matías, para buscar el centro que va a venir desde el costado izquierdo. Si es de Arrascaeta, la sierra con derecha, si es Olaza, se va a ir alejando de la portería, defendida por Vizcarra. Va a venir el envío, va a llegar el centro, ahí está Giorgian, tiró Giorgian, ¡Gol! ¡Gol, Ventancur! ¡Gol! Uruguay, Rodrigo Ventancur, el Lolo, el Lolo Ventancur, el que ayer cumplió años y hoy lo celebra de Arrascaeta. Entró a la cancha, le dijo Olaza, ¡esperá, esperá! Esto yo entiendo algo, a balón parado, todo un especialista, un balón al segundo poste, les dije, si era de Arrascaeta, se cerraba, se cerró, se cerró, y casi junto al caño izquierdo, saludó a la bandera, metió un cabezazo corto, Ventancur, para que Uruguay cante lotería, mano llena, a los 44 y medio. Ventancur lo hizo Uruguay 5, Bolivia 0. Señores, el gran plantel de Uruguay, juegue quien juegue, todo rinde, de Arrascaeta se presentó con un tiro libre, Ventancur la primera que toca la manda al fondo del arco, Uruguay se florea en New Jersey, Uruguay golea 5 a 0 Bolivia, el equipo más goleador de la Copa, es cierto, son 6 puntos, pero a esta altura, Uruguay será primero del grupo. Es otro golazo de Super Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.